hola cómo están bienvenidas a mi canal hoy voy a preparar gelatinas individuales de tres leches y queso crema con frutas recomendadas para mesa de postres o para negocio la decoración es opcional tú puedes decorarla así también la puedes decorar acorde al país de tu bandera como les muestro aquí verde blanco y rojo es la bandera de mi país méxico y celebramos la independencia el próximo 16 de septiembre vamos a ver la preparación y si te gusta por favor regálame tu like y comparte mi vídeo gracias ingredientes una lata de leche evaporada de 12 onzas una lata de leche condensada de 14 onzas una lata de media crema de 7.6 onzas una barra de queso crema de 8 onzas cuatro paquetes de grenetina o gelatina sin sabor es lo mismo cada paquete es de 7 gramos media taza de agua fría para hidratar la grenetina moldes individuales en forma de canasta si no tienes y deseas comprarlos te dejo el enlace de las muchachas que los venden aquí en los comentarios o en la caja de información debajo del vídeo frutas naturales y enlatadas o a tu preferencia y aceite de cocinar para engrasar tus moldes vamos a la preparación vamos a engrasar cada uno de nuestros moldes que vayamos a necesitar les pasamos una servilleta para asegurarnos de que queden perfectamente engrasados y los reservamos continuamos con la preparación de la gelatina de tres leches y queso crema tenemos que llevar todos estos ingredientes a nuestra licuadora para que se incorporen y cuando estemos licuando vamos a agregar la gelatina sin sabor pero antes la vamos a preparar en la media taza de agua fría agregamos los cuatro paquetes a la media taza de agua fría disolvemos perfectamente y dejamos reposar por cinco minutos después de cinco minutos la gelatina sin sabor o grenetina ya está hidratada ahora la llevaremos al microondas 35 segundos para dejarla líquida después de 35 segundos la gelatina ya está líquida disolvemos perfectamente y llevaremos a nuestra licuadora donde ya tenemos los otros ingredientes vamos a licuar nuestras tres leches y el queso crema únicamente queremos que se incorporen estos ingredientes una vez que hayamos licuado y se hayan incorporado agregamos la gelatina sin sabor ya incorporada la grenetina le apagamos a la licuadora si les queda espuma retírensela con una cuchara ya con nuestros moldes engrasados les vertemos la gelatina y llevamos a refrigerar dos horas mínimo o hasta que cuajen por completo con esta cantidad de ingredientes que les mencioné les van a salir 12 gelatinas como estas individuales mis gelatinas ya cuajaron por completo ahora únicamente las vamos a despegar y desmoldar vamos a ponerles un mantelito o platito desechable lo que ustedes tengan por ahí siguiendo este procedimiento vamos a desmoldar cada una de nuestras gelatinas que hayamos preparado la decoración como ya saben es opcional yo voy a decorar con frutas y solamente las voy a poner dentro de las canastitas así es como lucen ya decoradas y terminadas estas deliciosas canastas de gelatina de tres leches y queso crema recomendadas para mesa de postres negocio o para consumo propio la decoración como ya te comenté es opcional puedes decorarla acorde al tema de tu fiesta o evento les muestro estas que son en colores de la bandera de méxico mi país en septiembre celebramos el día de la independencia las fresas las forré de glaseado aquí se los muestro es glaseado que le ponemos a los cheesecake ya viene preparado lo encuentran en cualquier tienda aquí lo compré en walmart en el área donde están las fresas esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis gracias y hasta pronto gracias